Señores, increíblemente, Donald Trump ha salido a decir que Kamala Harris prácticamente es dueña de Fox News. Así es, señores, Fox News. ¿Cómo es que hemos llegado hasta este punto? ¿Qué es lo que está ocurriendo detrás de cámaras entre Donald Trump, Kamala Harris y la famosa cadena de noticias Fox News? Una cadena que todo mundo sabe que no es un secreto que es más partidaria de los republicanos que los demócratas. Pues bueno, te invito a que te quedes hasta el final del video porque vamos a estar desglosando toda esta situación paso a paso. Pues señores, vamos a empezar con los hechos. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, actual candidato para estas elecciones 2024, oficialmente ha acusado a la campaña de Kamala Harris de tener influencia gigantesca en Fox News. Una cadena que históricamente, pues, ha sido más afín al partido republicano, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Esta acusación ha hecho que muchos levanten la ceja porque Donald Trump y Fox News en el pasado y actualmente han estado manteniendo esta relación bastante cercana, ¿no? Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó de la noche a la mañana? ¿De dónde sale todo esto? Al parecer, el detonante de todo esto es una noticia reciente. Fox News anunció que Kamala Harris aceptó hacer esta entrevista pregrabada con su principal presentador político, que es Brett Baier, y que esta entrevista, pues, saldría al aire en el próximo 16 de octubre. Aunque esta es solo una entrevista más, una de estas que están dentro del marco de una campaña presidencial, para Donald Trump parece que es un tema mucho más profundo, ¿no? En su plataforma social, Trump Social, lanzó una variedad de críticas muy duras, diciendo que Fox News estaba dándole protagonismo exagerado a Harris y a su equipo de campaña. Pero bueno, la cosa no termina ahí. Donald Trump no se quedó solo con las críticas a Harris. También apuntó directamente a su asesor principal, que es Ian Samms, diciendo que prácticamente este tipo es el dueño de la cadena de Fox News. Bueno, como es habitual, en Trump no pidió sus palabras. Pero a ver, hagamos una pequeña pausa aquí para poder entender un poco mejor este asunto. ¿Por qué es que Trump, que históricamente ha tenido esta relación tan cercana con Fox News, de repente ahora está acusando a la cadena de estar del lado de los demócratas? Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que no es la primera vez que él critica a Fox News. De hecho, durante las elecciones del año 2020, cuando Fox proyectó que Joe Biden había ganado en el estado de Arizona antes que otras cadenas, Donald Trump no dudó y salió explotando con críticas hacia ellos. Este tipo de acusaciones, este tipo de roces entre Donald Trump y Fox News, han sido intermitentes desde aquel entonces. Pero lo que llama más la atención ahora es que Donald Trump directamente apunta a Harris, diciendo que su equipo tiene una gran influencia sobre lo que Fox News muestra en pantalla. No está diciendo que sean los demócratas en sí, que es Kamala Harris y su equipo. Pues yo creo que esto se da en un momento clave, ¿no? Más que todo en la campaña presidencial 2024, donde creo que cualquier pequeño movimiento en los medios puede tener grandes repercusiones. Ahora bien, hay varias teorías. Algunos piensan que Donald Trump simplemente está buscando desviar un poco la atención de otros temas, como los que mencionan en la campaña de Harris, que ha ido tomando más protagonismo, ¿no?, en los medios en estas últimas semanas, ya que Kamala Harris ha estado más activa en las entrevistas. Lógicamente, pues, cualquier medio de comunicación, sea pro-demócrata, sea pro-republicano, va a aprovechar el momento, pues, ¿no?, para poder dar esta entrevista. No se puede quedar corto de esto. Ahora, otros creen que Donald Trump está tratando de presionar a Fox News para que le den más cobertura positiva. Bueno, pues, no nos quedemos solo con lo que dijo Trump. Lo interesante de esta historia es que el equipo de Harris tampoco se quedó callado, ¿no? El mismo asesor principal de Harris, Ian Samms, respondió rápidamente a las acusaciones de Trump. Lo hizo directamente a través de las redes sociales. En un post bastante directo lanzó una pregunta incómoda para Trump. Ha pasado un mes desde que Donald Trump concedió una entrevista a un medio de comunicación convencional. Tenemos que preguntarnos por qué. Entonces, este comentario ya pone sobre la mesa un tema que ha estado flotando, pues, en el aire, ¿no?, durante un tiempo. La falta de entrevistas por parte de Trump en medios que no son abiertamente favorables para él. Mientras que Kamala Harris ha estado apareciendo prácticamente de todo tipo de programas y plataformas, sean pro-republicanos, sean pro-demócratas. Trump parece estar evitando ciertos medios más críticos. Y la campaña de Kamala Harris está aprovechando, ¿no?, esta situación para poder cuestionar si es que Donald Trump tiene algo que ocultar. Mógicamente, esto no es todo. Ian Samms fue un poquito más allá y tocó un tema que creo que es más delicado, ¿no?, que es el tema de la salud de Donald Trump. Y es que en un post afirmó lo siguiente. Le pedimos a Donald Trump, este fin de semana, que haga público sus registros médicos. Su equipo insiste en que todo está bien y que no hay nada que ver. Pero si eso es cierto, ¿por qué no publicarlos? Señores, aquí estamos hablando de un tema que siempre causa controversia en las campañas y es la salud de los candidatos. Y claro, la respuesta de Trump, pues bueno, aún estamos esperando. Mientras todo esto sucede, la campaña de Kamala Harris ha estado ganando terreno en medios de comunicación. Harris ha estado apareciendo en una amplia gama de plataformas, no solo en las típicas entrevistas políticas, sino que también en programas de entretenimiento, en podcasts muy populares. Por ejemplo, en las últimas semanas ha sido entrevistada en 60 Minutos, estuvo en el famoso programa de radio de Howard Stern Show, hasta en el podcast de Call Her Daddy. Señores, este movimiento parece ser una parte de una estrategia, ¿no?, una bien calculada, para poder llegar a diferentes tipos de audiencia, especialmente aquellas que no son las típicas que consumen noticias políticas. Y aunque muchos, imagino que se preguntarán si es que esto de algún modo le darán una ventaja en las elecciones, lo cierto es que Kamala Harris está logrando algo que pocas campañas han hecho antes, y es diversificar su presencia en los medios, conectar con votantes de distintas generaciones y distintos estilos de vida. Esto lógicamente no es casualidad, porque estamos a pocas semanas de las elecciones presidenciales, y Kamala Harris necesita consolidar su imagen frente a un electorado que se está mostrando, pues, muy dividido. Pero lo más importante aquí es que su campaña está buscando tener presencia en todos los rincones mediáticos posibles. Ahora pasemos a uno de los temas que más interés genera cuando se trata de elecciones, ¿no?, las encuestas. ¿Cómo van las cosas entre Kamala Harris y Donald Trump? ¿Quién está liderando? En las últimas encuestas, al menos por parte de NBC News publicadas este domingo pasado, revela que esta carrera política está más reñida que nunca. Tanto entre el 4 y el 8 de octubre, se encuestó a mil votantes registrados en todo el país. Los resultados nos muestran un empate estadístico entre Donald Trump y Harris, ambos con un 48% de apoyo. Este mismo resultado es interesante, porque en encuestas anteriores, realizadas en septiembre, Kamala Harris tenía una ligera ventaja de 5 puntos sobre Trump. Pero este último resultado muestra que la ventaja ha desaparecido. ¿Pero qué es lo que no muestra? Es que la ventaja de Harris ahora se ha esparcido en estados péndulos. Los estados que son los que podría considerarse que deciden las elecciones. Así es, mis amigos. Hasta aquí más o menos un repaso de lo que está pasando entre esta guerra mediática entre Donald Trump, Harris y Fox News. Ahora quiero saber cuál es tu opinión. ¿Crees que las acusaciones de Donald Trump sobre la influencia de Harris en Fox News tienen algún tipo de fundamento? ¿O es tan solo una táctica política? ¿Y qué opinas sobre la petición que se le hizo para publicar sus registros médicos? Déjamelo saber en los comentarios aquí abajo. Y recuerda que si te gustó este video no olvides suscribirte, dale un like y compártelo con tus amigos, para que también estén al tanto de todo lo que está pasando en esta campaña presidencial que es muy intensa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.